Pregunta, ¿Leonel Messi es el mejor jugador de fútbol en la historia? Estoy seguro que millones dirán que sí y también estoy seguro que millones dirán que no. ¿Por qué? Simple, es cuestión de gustos. De hecho, hay quien prefiere a Pelé, Maradona o a Cristiano Ronaldo. Obviamente ese debate seguirá por los siglos de los siglos, pero una figura como Luy Van Gaal abrió la puerta a una nueva discusión. ¿Messi y Argentina recibieron ayuda para ser campeones del mundo? Esas fuertes insinuaciones necesitan pruebas sólidas porque si no, se convierte en una barata difamación. Aquí lo discutimos. Bienvenidos. Soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Yo no quiero dejarlo ni mucho más. En es 2-2. En hay un prolongamiento, y hay penalties. Pero si vieron cómo Argentina a los doelpuntes, y cómo vamos a los doelpuntes, y cómo algunos jugadores de Argentina de geren en no estén de contra, Yo creo que todo es un juego de antes. ¿Qué dices? Todo lo que digo. Que Messi debe ser campeón mundial mundial. Eso creo que sí. Fuerza rayos. A ver si puede levantar este equipo que está maltratado, golpeado. Y en los últimos lugares de la tabla general. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Vero González. Mi Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Mi Merca, mi Ceci, Rodo y Rusito que ahorita van a estar con nosotros. Siempre un placer. Tengo mucho que decirle a nuestro querido Vangal. Entonces, ahorita que saludemos, vamos con todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nos despeinamos a continuación. Como también se va a despeinar mi querido Ru. 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 ¿Ruso Braylowski? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un saludo grande para los tres y para Rodo. Digo, a la gente le encanta figurar. Le encanta. Esto lo tenía que haber dicho, si es que pensaba en ello, hace mucho tiempo. Y no lo dijo. Solo le recuerdo que si estaba arreglado, en el primer partido le anularon varios goles a Argentina y Argentina ha perdido contra Arabia Saudita. Si eso fue arreglado, entonces, ¿por qué lo hacen perder el primero y le complica la realificación? Totalmente de acuerdo. Se tardó ocho meses en declarar. Lo hubiera hecho en el momento en que su selección estaba fuera del mundial o no, mi querido Rodolfo Landeros. Hermano mío, ¿cómo te va a figurar? Te saludo con gusto, hermano. Buenas noches a todos. Sí, completamente fuera de lugar y muy de ardilla, Vangal. Evidentemente, habla de ciertas circunstancias que se dieron en ese partido contra Holanda. Recuerdo un cierto jugador que azotó el balón ahí pegado a la banca y no hubo ni siquiera una tarjeta de amonestación. Pero más allá de eso, ya estamos en septiembre, ya estamos cerca de cumplir el año de aquella Copa del Mundo. Ganaron y ya, no pasa nada. A un lado lo que dice el ruso, o sea, también tendría que estar comprometida la selección mexicana que por 60 minutos, pues, se dejó atacar, por favor. En esa jugada salió tarde Erick Gutiérrez a tapar porque tenía que anotarle un El Messi en la esquina. Era esa la situación maquiavélica armada por la FIFA, mi Cecilio de los Santos me dice, sí, pregunto, tú responde. Oye, Jorge, un placer estar contigo, con Vero, con el Lord, con el Ruso, un saludo a todo el mundo, me da risa de verdad, ¿no? O de pronto, cómo le ganó, ¿no? El punto muerto detrás de Herrera cuando hace el gol contra México, por ejemplo. Sale perdiendo el Mundial. Es una vergüenza lo que dice Van Gaal. Me da tristeza porque un tipo con muchísima experiencia, ¿no? Después de cuántos meses que pasó el Mundial. Y yo hace un rato te comentaba y vuelvo a comentar acá. Argentina, por momentos en el Mundial, jugó partidos extraordinarios, ¿eh? Más allá de Messi, que por supuesto es la cereza en el pastel, impecable. Argentina armó un equipo para salir campeón del mundo y fue campeón del mundo y se acabó. Y es campeón del mundo después de que sale perdiendo el Mundial 1 a 0, ¿eh? Y eso no es cualquier cosa. En Monterrey aplican la de Cela. Baño. Y en México decimos Cela. No lo repito mejor. La encuesta para que participen con nosotros. En punto final, la decisión la tienen ustedes. Participen, por favor. Messi y Argentina recibieron ayuda para ser campeones del mundo. Está fácil. Sí, los anti-Messi. No, los Messi lovers. Voten ahora. Y es que acá hay un detalle importante de la gente que argumenta que Messi recibió ayuda. Y lo tenemos que repasar. En la historia de los mundiales ninguna selección había tenido tantos penaltis a favor. Y entonces, con cinco, los que no están de acuerdo argumentan que así le echan la mano a Messi. Y claro, los que están en contra de Lionel argumentan que sus siete goles y tres asistencias son porque también marcó de penal. Es decir, nada les acomoda. En ese argumento, directamente para Van Gaal, yo estoy de acuerdo contigo, Rousseau, está completamente fuera de lugar y el protagonismo tiene que ser en el momento porque ya todo lo pasado. Qué sencillo, compadre. Sí, se quedó muy caliente en el partido. Yo insisto y creo, en aquel momento lo comentamos, el pelotazo de paredes a la banca podía haber significado por lo menos una amarilla. El partido estaba muy caliente, se habló mucho, se pegó mucho durante ese partido. Le molestó a Van Gaal, que es un jugador, porque él es un tipo con mucha personalidad, por lo menos le impone delante de los futbolistas. Y le molestó que Messi le haga el topollillo, aquel topollillo, recordado nada más que a Riquelme, porque a Riquelme lo echó. No lo quería cuando dirigió en el Barcelona Van Gaal. Y entonces Messi seguramente lo preparó por si llegaba a hacer un gol. Y eso también le terminó molestando. Decía Lord Arrilla, claro que sí, pero por supuesto que sí. Recordó todas esas cosas, recordó las cosas que dijo de Di María y entonces Di María se lo devolvió en la cancha junto con sus compañeros. Todo eso le afectó. Las cosas que él hizo previo al Mundial y le tocaron ciertos jugadores, le vinieron de vuelta. Y claro, una vez que le vinieron de vuelta y terminaron perdiendo, el tipo reacciona de la forma que quiere, que puede, o que ya a su edad le permite como para poder agarrar y figurar y hablar hoy de la figura que hay en el mundo, que es Lionel Messi. Para mí es tan simple como eso y nos da para hablar. Qué bueno, nos da para comentar. Nos da para comer, como decimos algunos. Exacto. Porque este tipo se hizo la de aquí y solo. Hoy no escuché a nadie que haya hablado bien de sus declaraciones. Oye, te iba a comentar, ¿no? Tú hablabas ahora de los goles que hizo Messi, de los penales que cobró Messi en el Mundial, las asistencias, todo. A ver, ¿por qué Argentina tuvo cinco penales? Porque los provocó. ¿Por qué crees? Porque los provocó. Claro. Porque era un equipo que constantemente pisaba en área rival, ¿no? Porque era un equipo que tenía talento de mitad de cancha hacia arriba. Por eso le cobraron cinco penales. Esa es la verdad. Digo, y tampoco hay que mentir en esto, ¿no? Digo, el partido termina 2-2, termina ganando Argentina en penales. Pero después de tantos meses abres la boca, era ahí. Lo tengo documentado. Contra Arabia, agarró una paredes en un tiro de esquina. Contra Polonia, falta de Chesni sobre Messi. Además, frente a Países Bajos, falta sobre Acuña. Contra Croacia, falta de Livakovic sobre Álvarez y al final contra Francia. Un penalti que puede ser polémico. Puede ser polémico. Puede ser. Puede ser polémico. Pero eso no quita que, digamos, las cosas como son. Argentina es digno y merecedor campeón. Por supuesto. Y quien opine lo contrario. Sí, Ruso. Perdón que te interrumpa. Mejor dicho, es para agregar nada más. Hablabas del partido contra Francia. Si hubo tanta ayuda, ¿cómo los dejan regresar a los franceses del resultado que Argentina tenía a favor y parecía goleada? ¿Cómo aparece la pierna del vivo que la pone alguien de la FIFA? Sí. Porque, ¿entendés? Hay ciertos momentos que vos decís, bueno, sí, le están ayudando. Y vos decís, ¿pero por dónde? Porque, como te decía, pierde el primer partido contra Arabia y creo que fueron dos o tres goles anulados. Una cosa por el estilo. Después, en el último partido, va ganando. Parece goleada. Nosotros estábamos esperando para hacer el programa. Y de repente le empatan. Y de repente, sobre la hora, la termina sacando el vivo. ¿En dónde está arreglado, hermano? Si fuera tan arreglado, estas cosas no sucederían. Totalmente. Y es que me encanta que todos estemos de acuerdo con esto porque, evidentemente, si estuviera también algo arreglado o le hubieran ayudado... A ver, estás en los ojos de todo el mundo en ese momento. Si te hubieran ayudado, tal como lo dijo Rusito, me voy a robar un poquito de todos. Tal como lo dijo Ruso, no hubiera perdido desde un principio con Arabia Saudita, que fue la sorpresa, por cierto, donde en la Argentina, en el Mundial, vino de menos para más. Ahí también le quitaron tres goles. También lo que dice Rodo, ardilla total. Este tipo de comentarios, por supuesto, y sobre todo porque Bangal sabe que Países Bajos es un adversario muy, muy de peso para Argentina cada vez que se encuentran en Mundiales o en otro tipo de partidos. Lo que dice Ceci, también le arde que a lo mejor venga un albiceleste tan completo que impone que no nada más es Messi, eh, que son ya todos jugadorazos. Es una Argentina que pesa y que también que Dibu resulta que ahora es un héroe de parar penales, de atajar penales. Entonces, creo que todo este combo es eso, el porqué está ardido, el porqué insinúa que se le ayudó, pero al final, si se le ayudaba, todo el mundo entero ya hubiese reclamado algo. Bueno, y mira Vero, y lo vas a ver perfecto Rodo, hablando en el tema personal no profesional, yo soy fan de CR7, yo soy fan de Cristiano Ronaldo, y la postura de fanático más sencilla en mi caso sería defender a CR7 y tirarle a Messi. No es el caso, se dicen las cosas como son Rodo, y ya está, más en esta mesa, más en esas pantallas donde nuestro trabajo es ser imparciales. Totalmente de acuerdo contigo, hermano, y más allá de que existan personajes en la televisión, al final a mí me pagan por dar mi opinión y me pagan por decir lo que yo veo, y yo en ningún momento vi un arreglo hacia Argentina o hacia Messi, cualquier cantidad de jugadas que hemos visto. Fue un partido muy caliente desde la previa, en guerra de declaraciones, en cómo terminó el mismo, el anda para allá bobo, como le responde a Messi, como nunca lo habíamos visto, pero lo que más me sorprende, bueno, no me sorprende, me llama la atención que un hombre de la jerarquía, de la experiencia como Van Gaal, se atreve a decir esto, se nota que le caló mucho, pero el día de hoy, en el campamento de la selección de Holanda, justamente le preguntaron a su capitán, a Virgil van Dijk, si coincidía con las declaraciones de Van Gaal, y él dijo, cada quien está con la libertad o cada quien tiene la libertad de expresar lo que desee. Yo no estoy de acuerdo con el jefe y ninguno de nuestro equipo coincide con lo que dice Van Gaal. A mí me parece que lo de Van Gaal fue como estas teorías conspiracionales que se topan en Facebook y que de repente le cree todo, como aquel partido de Holanda-México que decía, no, se va a repetir el partido porque no era penal. Van Gaal. Parece que Van Gaal se creyó todas las conspiraciones que leyó y dice, no, 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 esto estaba arreglado. Por favor. O sea, al final, no hay ningún indicio que hubo arreglo. Y si hubo, si existió algún arreglo para que Argentina fuera campeón, pues que lo demuestre. Claro, hay que demostrar. Ahora vean la encuesta en punto final, porque acá se pone sabrosa la cosa, donde ustedes participan y tienen la mejor opinión. Messi y Argentina recibieron ayuda para ser campeones del mundo. El 51% dice sí. Y aclaro, ante cámara, en este estudio, respetamos la opinión de todos. Respeto la opinión de las personas que piensan que Argentina recibió una manota para ser campeona del mundo. Pero aquí diferimos. Pero aquí diferimos. Estamos de acuerdo, Ruso. 1%. Viste que hay un 51 contra 49. Sí. Yo digo que sí recibió una ayuda, una gran ayuda. El público parecía local. Sí. El público parecía local. Totalmente de acuerdo. Ahora, este es un buen ejercicio. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, Ceci. En el fútbol internacional y en el local han existido ayudas arbitrales. Sí han existido. Tampoco vamos a negarlo. No fue el caso, pero sí han existido. ¿Sí o no? Sí puede ser. Sí puede ser. Sí han existido. A mí nunca me tocó. Yo no puedo hablar por los demás. Yo te puedo decir que a mí, a mí. Hablemos de lo comprobable. Digo, para mi equipo hablo. Para mi equipo. En contra de mi equipo, sí. Te lo puedo decir. Ah, bueno. Así nomás. Sabes que han habido arreglos arbitrales. Claro. No tapamos el sol con un dedo tampoco. Pero esos arreglos arbitrales que tú comentas y que muchas veces son a la vista, no es de jugadores. Es afuera el tema, eh. Ojo, eh. ¿Acaso te inspiraste con la naranja mecánica y ese no era penal? A lo mejor. Puede ser un caso, pero ese todavía es polémico. Pero hagamos memoria, Ruso. Sí. Lo que dice, lo que acaba de decir Jorgito es muy cierto. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar unos audios en el fútbol de Bolivia, hoy, entre un árbitro y un dirigente. Y entonces, esto de los arreglos, sí existe. A ver, no podemos. Nosotros los futbolistas, por el amor de Dios. Nos gusta la rarita para esas cosas y no hablar de eso y mencionar que no existe y demás. Pero cuando escuchamos tantas cosas o nos hacen ver, como el día de hoy, porque vi fotos y escucho lo que le piden a un árbitro para que este haga en el primer tiempo tres goles y lo habla un directivo del mismo equipo y le dice, nosotros, si tenés que cobrar un penal en contra, nadie te va a discutir. Hacelo porque las respuestas nos pagan más. Sí. Y en el segundo tiempo necesitamos dos goles más. Entonces, no podemos los futbolistas tapar esas cosas. Los que amamos el fútbol tenemos que entender que hay gente mala, como en todos lados, y que hacen este tipo de cosas. Sí. Cancelaron los dos recientes campeonatos en Bolivia por lo mismo, ¿no? Porque al final es como compruebas justamente qué partidos estuvieron, digamos, de alguna forma legales o no. Pero esto pasó con la Juventus, ¿no? Que en algún momento estuvo a punto de llegar hasta la Serie C con el famoso Calciopoli que terminó jugando en la Serie B. Y en muchas otras eliminatorias, en Oceanía, en África, se dan este tipo de cosas que dice el ruso por el tema de las apuestas. Llegan con una lana y dices, a ver, nadie va a notar una diferencia si es 4-0 o un 6-0. Bueno, hay algunos beneficiados y el partido termina en 6-0 porque se van a las muy altas o el ambos anota, ¿no? El 6-1, por decirlo de alguna manera. Pero este tipo de cosas suceden desde hace mucho tiempo. Acá yo creo que tendrían que encontrar pruebas para que sucediera. A mí me parece que, o sea, es ilógico pensar de que todo el mundo, ante los ojos de millones y millones del mundo, estuvieron justamente engañándonos a todos. A ver, pero ahora, Rodo, y me encanta lo que comentas, ¿no? Los han suspendido, ¿eh? En el Mundial, yo no conozco un caso que alguien me recuerde. ¿Qué pasó? En el Mundial, yo no recuerdo un caso. ¿Puede existir? No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Que alguien me recuerde en un Mundial de fútbol. Pero sí sabemos, en varias ligas, que jugadores estaban involucrados en apuestas. Es más, en México hay un futbolista ya retirado que era portero, que estaba involucrado en apuestas, y también por eso toma la decisión de retirarse, además de que no encontraba equipo. Así las cosas, ¿eh? Así las cosas. Bueno, en el tenis también, la Federación del Tenis ha suspendido en los últimos años a jugadores que estaban involucrados en apuestas. Claro. ¿Qué era para ganar o para perder? Lo hemos visto. El deporte blanco. A ver, hay corrupción, hay corrupción en todos lados. Sí, también en cualquier deporte. No podemos generalizar. Pero la corrupción está en todos lados. Sí, es lo que dice. Es lo que dice el ruso. Ahora dime algo. Y en fútbol y en cualquier deporte, tristemente. Y incluso también prestan hombres, todo este tipo de acciones, también para evidentemente no estar ellos expuestos. Y así hacer ganar a su gente y a él mismo las apuestas. ¿Pero sigues creyendo en el fútbol? Pues es que lo amo. ¿Qué te puedo decir? Pero cuando amas a alguien crees en él, pero cuando te da tantas cachetadas y te dicen aranjas dulces. El amor te sigue. Futbolísticas, aclaro. Sí, el amor a... Bueno. Pero sigue siendo la pelota. No, pero es como dice, como dijo y va a quedar para... Sigue siendo la pelota lo más limpio. Eso lo dijo Maradona. La pelota no se mancha. Esa no se mancha. Tristemente la están embarrando de porquería. Lamentablemente. Tristemente la están embarrando de porquería, pero este no es el caso. Hablando exclusivamente de Argentina, me parece que este mundial, guste o no, ha sido tomado con una certeza de campeonato. Ganó y ganó bien. No le pondría yo un negrito en el arroz. Estamos de acuerdo todos, ¿no? No hay vuelta. Ahora nada más... Sí. Para platicar... El señor tiene que figurar, Corquito. Sí, de acuerdo, Ruso. Pero platicando entonces del tema fútbol, Argentina tiene eliminatorias mundialistas y va a estar bien del Messi. Y acá la pregunta, voy directo contigo, Vero. A ver. ¿Le alcanza para estar en el mundial a la pulga o ya dices mejor se retire y chao? Ay, ¿sabes algo? Yo por ahí en algún programa comenté. A ver. Yo quisiera y creo que todo el mundo lo quisiéramos volver a ver en un mundial. Pero él ha aclarado que ya palomeó con ser campeón del mundo y se acabó. Él llegaría casi a los 40, si no me equivoco, o 40 al próximo mundial. Cerca. Yo no creo. Yo no creo que él en realidad quisiera arriesgarse. Él para él ya se despidió, ¿no? De la Biceleste. Lo veo difícil. Por la edad, más que nada. Él ahorita está jugando sus últimos años y muy bien jugados. No está tirando flojera. No está en la comodidad del mundo, ¿no? Lo está demostrando. Pero sí te digo que ya para aquí al mundial, él yo no creo que vaya a querer. Ya lo ganó. Ya lo ganó. ¿Quién sabe siendo Messi ya? ¿Quién sabe? ¿Estoy contigo? ¿Quién sabe? Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que va a jugar el mundial 39, 40 años. Lo va a jugar. Por algo está jugando la eliminatoria. Y va a ser. Se hubiera retirado, ¿no? Se hubiera. Claro. De la selección. Le hubiera dicho al técnico, ¿sabes qué? Yo cumplí. Ya está. Lo citaron y ahí está. Y va a jugar. Y va a ser titular. Va contra Ecuador. Mi querido Rodo. Este partido pinta para ser un gran inicio de eliminatoria, donde se pone muy ruda futbolísticamente la cosa. Es que juega sin presión ya Messi. O sea, al final, después del 86 o la Copa América del 93, Argentina no había ganado nada. Y se había quedado tan cerca. Y ha cargado justamente Messi. Lo que le tocó con la albiceleste, esa presión que lo platicamos en Qatar, ya lo logró. Luego, él mismo decía, quiero jugar con esta selección para saber lo que se siente jugar con o representar al campeón del mundo. Él, si tomará la determinación de jugar la Copa del Mundo o no, creo que va a ser por decisión propia, ¿no? Si le nace, si quiere, porque él está ahorita disfrutando. Y no es de un jugador que tenga que estar físicamente entero. Claro, tienes que estar apto para jugar a nivel internacional. Pero tú lo ves en Major League Soccer que le alcanza sin necesidad de correr. Es un futbolista muy brillante. No necesita estar corriendo 10, 12 kilómetros por partido para marcar la diferencia. Él con un toque te cambia el partido. Digo, a mí me parece que también, si está jugando eliminatoria, él va a querer estar en la Copa del Mundo. Bueno, en ese sentido, Ruso, el año pasado fue el mejor para el Messi, no solamente por el campeonato mundial, por la cantidad de goles, anotó 18 en 14 partidos. Yo por eso sigo pensando que es una esperanza verlo, no solamente en esta eliminatoria, romperla ya sin la presión que mencionaba Rodo Ibero, sino también ya, pues obviamente pensando en que pase lo que pase, ya ganó. Me voy a divertir. Exacto, ya está, ¿no? Me voy a divertir. Mira, él ha demostrado ser un tipo terriblemente competitivo y que quiere ganar absolutamente todo. Ya, como decía bien Berito, ya ganó, ya el mundial se lo sacó de encima, era lo que le quedaba para poder llegar a sentarse en la misma mesa de los que algunos de nosotros mencionamos grandes. Pero hay una realidad, lo ayuda su equipo. Si estuviera en otro equipo, en otro equipo de gente grande o de gente madura, que hay que correr todos por igual, posiblemente Messi no llegaría. Con este equipo, con esta estructura, con lo que los hace jugar el técnico, es distinto. Todos corren, todos luchan, todos pelean. Lo vimos a él en el mundial, inclusive, tirarse los 10 cosas que no habíamos visto antes. Y entonces, para él puede llegar a ser mucho más cómodo, porque los compañeros aceptan eso. Lo vimos en los partidos. Aceptan que él corra menos porque hay un momento en el cual tiene que aparecer, y lo destacaba bien Rodo, que es el momento donde lo necesita su equipo para generar de la mitad de la cancha para adelante. Lo está haciendo ahora en el Inter con Martino, que lo conoce bien. Lo va a hacer en la selección. No va a ser descoyante durante 90 minutos. Va a aparecer en ciertos momentos. Y si él se siente bien, y si no tiene lesiones, yo estoy convencido que de esta manera juega el próximo mundial. Y no me cabe la menor duda que va a intentar ganarlo. Totalmente de acuerdo. Y para aumentar eso, ¿no? ¿Cómo te digo? Por supuesto que como todos los muchachos corren, meten, cortan las jugadas, los recorridos de Messi son más cortos. ¿Sí me entendí? Y aún así, y sabemos, porque lo hemos visto en los últimos partidos del Inter de Miami, que el tipo se desaparece del partido. De pronto igual le puedes dar una silla, y el tipo está sentado ahí tranquilo, viendo el juego, pero de pronto te aparece y te cambia el partido. Y ese desgaste físico, principalmente físico, el emocional, no vamos así porque emocionalmente, digo, es un partido de fútbol, pero en el desgaste físico es menor. Él tiene un carrusel al lado de él, que juega para él. Sí, señor. Entonces el tipo solo tiene que aparecer en los momentos claves, como fue en el Mundial, como es ahora en la LISCOP con el Inter de Miami. Sí. Agregale a esto lo de Julián Álvarez. Ah, no, claro, claro. Julián Álvarez, que terminó apareciendo, era suplente, jugaba de titular Lautaro, no estaba al 100% físicamente, un gran goleador, y lo puso Julián. Y cuando había que defender, Julián venía a la posición de Messi, para hacer esa cobertura en la mitad de la cancha. Y cuando había que llegar, también llegaba. Lo que busca Scaloni es eso, gente que pueda llegar a trabajar en la defensiva, para que Messi esté mal. Claro, claro. Claro. Lo vemos ahora, que estamos viendo estos partidos de la LISCOP, ahora viendo también los partidos de la MLS, estamos viendo que el tipo sigue siendo lo mismo. Claro, lo conoce Martino, no arma un carrusel al lado de él, para decirle, a ver, tú tírate allá contra la raya, tranquilo, espérate ahí tantito, que nosotros vamos en algún momento a tirarte la pelota, para que lo definas. Y el tipo lo hace. Mira, además, hablando Vero de los goles que tiene actualmente en eliminatorias mundialistas, acumula 28 en 60 partidos. Está uno de Luis Suárez, que no fue convocado con la selección de Uruguay. El mamita querido. esto es cuestión de tiempo, para que la pulga no lo hace, por simple probabilidad. Es que no, que no quiera. Yo lo único que pienso es, que le faltan tres años de competencia, de MLS, de jugar por casi un año completo, más aparte, agrégale otra LISCOP, año por año, otro tipo de competencias. Para mí simplemente es demasiado desgaste, que por eso veo en duda el que él ya quiera desgarrarse el alma por un mundial más, porque sabemos que un mundial es totalmente otra competencia. Entonces, por eso hace unos 40 años, Messi ahorita, que insisto, está jugando como si estuviera jugando en Europa. Así mete goles, así corre, y así lucha, y así le pone pases a sus compañeros a la perfección. En realidad, qué genio tan más humilde, tan más grande en todos sentidos. Pero, agrégale estos añitos que le faltan, y bien como decía Rusito, ojalá, obviamente, ninguna lesión que le venga, por supuesto, pero, ya ese desgaste, jugar tantos años, de esa manera, madre mía. Yo me iría. Yo lo veo más en un palco, con su familia, aplaudiéndole a su equipo. Esto es decisión personal, Rodo, yo me iría como campeón del mundo. Pero, si el tipo tiene una selección tan poderosa, y físicamente, como decía el Ruso, le alcanza, y además quiere, pues compadre, juégatelo otra vez. No, y además que, con la generación de jugadores, con los que está ahora mismo compartiendo vestidor, es gente que nació admirándolo, ¿no? Claro. Es Messi, el más grande de todos los tiempos, que lo comparan con Maradona. Digo, al final eso ya termina siendo irrelevante, pero para esta generación, él era el uno, él sigue siendo el uno. Imagínate, el lograr lo que todo mundo quiso, y no pudieron. A mí me parece que eso también, termina por convertir un, una situación de compromiso, de hermandad, y pues quiere seguir jugando con él. O sea, al final, es como nos decía Jim Curtin, el técnico de Filadelfia, viéndolo del punto de vista rival. Es que imagínate que de la nada, estás jugando en tu liga, y te ponen enfrente a Michael Jordan. Te deslumbras, ¿no? Entonces imagínate, que tú seas parte de este elenco, que pueda ser historia. Al final, todos van a querer compartir la gloria con Lionel, porque así lo ven, lo ven como el número uno, y si pueden seguir sumando títulos, porque no se viene solamente la Copa del Mundo, se viene Copa América, al final, hay mucho más por qué competir. Ahora, hay un tema y comentar, perdón Ruso, cortito, le, 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 le quería, no, le quería decir a Mercader, tú dijiste Mercader hace un rato, que tú, tú te irías campeón del mundo. Sí. ¿Qué le puede exigir, el pueblo argentino a Messi? Nada. Nada. Diviértete. Dale un beso en la frente y sé feliz. Por el amor de Dios. Quiere jugar en una pierna. Sí. Quiere jugar en, jugar como quieras. Y mira que era criticado por un sector de argentinos en su país. Ajá. ¿Estás de acuerdo, Ruso? No solamente en su país, muchos criticábamos el hecho de lo que rendían la selección argentina y lo que rendían en su club, en el Barcelona, que había ganado todo, y que su fútbol no era el mismo, posiblemente por los laderos que tenían. Correcto. Pero hablando concretamente de que si se va a dejar o no va a dejar en la Argentina, los periodistas como ustedes que están muy metidos en el fútbol de acá, que están metidos dentro de la selección nacional, hablan mucho más del posible retiro en algún momento, de Di María y Otamendi, gente que está con él hace muchísimo tiempo, que de Diego, perdón, de Diego, que en paz descanse, que de Messi, solamente hablan de ellos 12, en ningún momento se mencionó. Y creo que las palabras que fueron de Messi hacia un tipo muy metido dentro de la federación fueron, voy a ir jugando los partidos eliminatorios, voy a ver cómo me siento, de sentirme bien, voy a continuar. Creo que lo de él pasa más, por lo físico se aguanta, que por lo mental, porque mentalmente está preparado para seguir. Un monstruo. Está loco. Y en el Messi podrá ser pequeño en estatura. Pequeño. Pero gigante en fútbol. Manda pausa porque ya... Sí. ¿Vamos a pausa o quieres mandar la pausa a cabo? A ver. Vamos a pausa y regresamos. La selección mexicana tiene un partido amistoso contra Australia, una selección que tuvo un buen mundial. Bueno, a secas ha tenido seis participaciones en Copa del Mundo, ha avanzado en dos ocasiones a octavos de final como la última oportunidad y este fue Ceci, el último compromiso. Amistoso, claro, está contra Argentina. Correcto. Con gol de Messi, por cierto, un golazo. Para variar. Y Petzela, ¿no? Petzela, sí. Sí, aquí lo estamos viendo. A ver, esta selección de Argentina evidentemente es muy poderosa, pero te quería preguntar ¿cuáles tienen que ser las prioridades de México para enfrentar a una selección como Australia en partido amistoso? Un equipo muy físico, un equipo alto, ¿no? Un equipo que te presiona arriba, un equipo que tiene gente defensiva de muy buena calidad en la mitad de la cancha también. O'Neill, Bacchus. Sí, señor. Que jugaron el mundial. Vos, el lateral izquierdo. ¿No? Soutar, el central. Atkinson. Este equipo más o menos fue, Ryan es el portero, el equipo que jugó el mundial, ¿no? En Qatar. Así, así es este equipo. McLaren el delantero, ¿no? Con Duque. Juegan dos arriba. Que este ranking, mi querido hermano, México y Australia, México lugar 12, Australia 27, para mí no representa nada. 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 Porque no sabemos quién lo hace. Se basa al fondo. Pero sí hay que entender que no va a ser tan sencillo como algunos piensan. Sí, no. Al final te va a poner a prueba en cuanto a lo físico y en cuanto a la táctica fija. Muy físico. Hablamos justamente de la corpulencia que tienen justamente los jugadores de los Socceroos y el partido de la Copa del Mundo contra Argentina se le complicó con un autogol de Enzo Fernández. Al final también el Divo Martínez tuvo que salvar un mano a mano, no me acuerdo, no fue de Jackson Irvine o de Lecky, pero al final sí comprometió esta selección al Viceleste. A mí me parece que va a ser una muy buena prueba sobre todo en esto, ¿no? En cuanto a la táctica fija y en cuanto a lo físico. Totalmente de acuerdo. No sé cómo va a ser Uzbekistán. Eso sí, no lo sé. Uzbekistán. Uzbekistán. Correcto. Y también otra selección que es el número 47 también en ranking. Pero que igual, ¿eh? A mí no me interesan esos números porque sabemos perfecto que México se ha encontrado con muchos de ellos y nos han puesto un bailecito muy bonito. Yo creo que aquí más que nada el reto va a ser el primer equipo de Jimmy, ¿no? Cómo nos va a acomodar. También pueden existir equipos como, ¿se acuerdan lo que le pasó en Copa Oro? Algo reciente, por decir un ejemplo, con Qatar, por ejemplo, ¿no? O sea, van a haber equipos donde a lo mejor están diferentes a nivel futbolístico, pero te pueden armar una barrera y con eso tuvieron, ¿eh? Para no ganar México. Yo lo que quería comentar, Vero, rápido, era lo de Uzbekistán. Digo, yo no tengo mucha referencia. De Australia, sí. Y este es un equipo complicado, ¿eh? Sí, sí lo es. Físico, fuerte, no corren los 90 minutos de juego, se van mucho al balón detenido. Todo esto le va a servir un montón al Jimmy, ¿eh? Sí, pero acá lo decía Vero y estoy de acuerdo con ella. Tiene que poner ruso Jimmy, un plantel lo más similar y empezar a estudiar, porque empezamos después con pruebas y pruebas y ¿por qué no pones este jugador por izquierda cuando era por derecha? O sea, vete ya perfilando para el 2026, ¿no? Es que yo creo que lo va a hacer. Fue muy congruente en lo que venía haciendo Jimmy en el poco tiempo que estuvo, pero sí en las elecciones menores y cuando le tocó estar en… cuando se trajo la medalla olímpica. No va a poner, no va a inventar, no lo ha hecho, por lo menos en su carrera. Él pone al lateral izquierdo del lateral izquierdo y miro prueba del lateral derecho. Entonces, no creo que vaya a hacer demasiadas pruebas. Sí estoy convencido que va a jugar con muchos de los que él viene arrastrando desde la primera época que agarró la selección y a los que le tienen confianza. Una columna vertebral que hoy, al no estar en Montes, se va a basar en Ochoa y en Vázquez. Sí. Seguramente entrará Edson o Romo en la mitad de la cancha. Si tuviera y podría jugar con Jerry lo haría, jugará Jiménez que viene en muy buen momento. Yo no sé si alguno de los dos podría llegar a cambiar, pero que se va a basar en tipos que conoce bien porque este es muy poco tiempo para poder llegar a trabajar. Y él sabe que lo van a estar midiendo, inclusive en los partidos amistosos, por más que ya sea el técnico, como hayan declarado. Porque saben cómo se comportan los federativos en el fútbol mexicano. Y por más que le prometan el oro y el moro, pasan tres, cuatro partidos. No le gustó y le dicen gracias por todo Iván Abucarado. Sí, es correcto. Sabemos que hacen lo que quieren cuando quieren. Pero es que por favor, aquí sí, las cosas con calma. Si México por alguna o varias razones pierde contra Australia, o por alguna y varias razones pierde contra Uzbekistán, Tranquiqui, entrenador mexicano que conoce el medio, que ya fue un estratega que tuvo éxito, no solamente en Copa Oro, con selecciones juveniles. Ya tuvo medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Y que viene arrastrando una mochila importante con los mismos jugadores que están ahora en la selección. O con la mayoría de los jugadores. Nueve convocados de esa vez. La mayoría de los jugadores son convocados hoy por Lozano. Y esos vienen trabajando con él y saben la manera de trabajar. Eso es importante. Ahora, después, lo que pasa alrededor, como siempre digo yo, ese es otro tema. A ver, veamos los convocados por parte de Australia para este partido. Y así ustedes podrán sacar sus conclusiones. Vean, Glower, Ashley, Matt Ryan, también está Atkinson, Aziz, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos, Kai Rose, Harry Sutard, Ryan Strain, también Bakus, Devlin, Dennis, Jackson, Riley, Connor y O'Neal. Son los jugadores convocados por los Socceroos. Los famosos canguros para este compromiso. Y del lado de la selección mexicana, Rodo, te quería preguntar. ¿Algún jugador que falte, según tu perspectiva, para este llamado en esta selección mayor? A ver, es una pregunta interesante. Pues mira, al final, yo creo que no, porque los jugadores que me gustan, creo que ahorita están lastimados. El caso de Funes Mori, el caso del Pocho Guzmán, que habría que ver cómo encajarían el sistema del Jimmy. Pero yo creo que hace mucha congruencia con lo que busca, con lo que pide, y con los jugadores que estaban justamente acomodándose en Europa, llámese Montes, llámese Chávez, pues de alguna manera les dé un respiro para que ellos puedan concentrarse en ganarse un lugar con su nuevo equipo antes de ser considerados, que además ya los conoce el Ozan. Entonces, para mí no creo que haya algún jugador, o que no se me venga ahorita a la mente, que podría estar considerado. Yo sí tengo uno, y a pesar de que fue convocado con la Sub-23, Marcel Ruiz. Ah, Ruiz. Tendría que estar con la selección mayor por lo visto que ha presentado, porque algunos decían, es que sí va a la Sub-23, pero el chino Huerta tiene 22 años, entonces, si esa es la lógica... No, no, no tiene nada que ver eso. ¿Estamos de acuerdo? No, no tiene nada que ver. Pero yo creo que él está... Ah, bueno, bueno. Pero le están dando importancia a la Sub-23, porque si no, el capitán de la 23 también tiene chance de poder jugar en el primer equipo, y estoy hablando de Ambris. Ambris debutó a los 16 años, viene jugando prácticamente titular con la mayoría de los técnicos en la mayoría de los partidos, y uno dice, este chico tiene fútbol, y de qué manera puede llegar al Mundial, y al otro Mundial y al otro Mundial. Pero bueno, me parece que ahí están respetando también un tema de no convocar a todos los que pueden llegar a competir en la 23. Pero Marcelo está para la selección mayor para probarlo, ¿no? Sí, claro. Pero también, Merca, acordate que él tiene a Edson Álvarez, él tiene a Romo. Estoy de acuerdo. No, él tiene ya gente de muchos años trabajando con él. Yo me auto pregunté quién faltaba. Ayer estábamos hablando del jugador de Monterrey. Cortizo. Cortizo. Jordi Cortizo, ¿no? Estábamos hablando ayer de Cortizo. Para mí, Cortizo tiene un lugar en esta selección. Para mí. Para mí, Huerta tiene un lugar en esta selección. Hay que ver si van a iniciar o no. Eso es lo que nosotros pensamos. Ah, y de los Tigres. De los Tigres me causa tristeza. ¿Qué pasó, campeón? Me causa tristeza la baja de Córdoba. Eso sí, porque yo quería seguir viéndolo brillar, ¿no? En la selección mexicana. Claro. Y por supuesto que sabemos que los Tigres son de donde se agarran muchas veces varios, más de dos, tres jugadores, ¿no? Pero bueno, a ver, al final, los momentos como son hoy por hoy, hoy en día, Jimmy Lozano ha estado oyendo en los partidos actuales. Que digas tú a lo mejor, los campeones, un fútbol brillante, están dando. En realidad no creo. Pero él se está fijando en su gente de confianza y en los que quiere elegir hoy en día. Al rato entrarán otros, como en Quiñones, que sabemos perfecto, que por algo fue invitado especial. Quiere decir que está muy considerado también para estar en la delantera. En fin, por ahí, por ahí van a ver un poco de tos. Siguiendo la lógica del ruso. Alan Pulido también, hermano. Buena. Buena. Buena esa. Buena esa. Porque sí está jugando muy bien en Estados Unidos y siguiendo la lógica del ruso, me parece que Philly Full, otro jugador que está con sub-23. Sí. Ha hecho las cosas muy bien, pero no solamente por un partido donde marcó doblete, sino porque ha tenido buenos torneos con el equipo de Tigres. Al volver. Platicamos del León porque va a enfrentar el Mundial de Clubes y ya tiene rival. Le contamos de quién se trata en punto final. No le cambien. El León finalmente trascendió a nivel internacional y eso tiene un premio. En este caso se llama Mundial de Clubes que va a ser en Saudi Arabia el 2023 a finales de año, en donde, por cierto, le toca bailar contra el Urawa Reds de Japón. Un rival que ha tenido un tercer lugar, pero en el 2007 en esta competencia. Todavía falta, obviamente, ganador de Copa Libertadores. Pero si gana el juego, porque regularmente en México siempre nos anticipamos. Si gana el juego, iría contra el Manchester City. Entonces, ha pasado con el América, ha pasado con Monterrey, ha pasado con el Pachuca, ha pasado con los Tigres, equipos que ya pensaban en la siguiente instancia y resulta que en el Mundial de Clubes se quedaron en el primer compromiso. La primera. El más ganador en este sentido es tu segundo lugar con los Tigres, enfrentando al Bayern Munich de una muy buena forma. Claro, claro. ¿Qué esperas de León? Mira, a mí se me hace que la fiera juega muy bien en competiciones internacionales. Yo creo que la van a armar bien y bonito. Este japonés me late, aún así que haya sido, como tú dijiste hace unos añitos atrás, segundo lugar. Yo creo que la fiera va a llegar hasta el Manchester City y ahí se acabó. Para mí sí se acabó ahí la fiesta, porque estamos hablando con el campeón de todo en Europa. Recientemente los de Pep Guardiola, que sabemos que es un poderío impresionante. Ahí sí ya no creo que pasen. Rodo, le vemos futuro al León en este Mundial de Clubes. ¿Futuro es ganar contra el equipo japonés? El León-Chester City. Mira, la verdad, ya volviendo al plano serio, yo creo que tienen que no cometer los errores, de pensar en enfrentar al equipo de Champions o pensar en enfrentar al equipo de Libertadores. Urago o Red Diamonds es hoy por hoy el equipo que les toca enfrentar. Es el campeón de Asia, que lo hizo muy bien justamente contra el Al Gilal de Arabia Saudita. Un cuadro que es bien trabajado, lo digo porque me ha tocado transmitir el fútbol. Árabe. De los Red Diamonds no conozco mucho. Tiene a jugadores internacionales de Japón, como Sakai, que es el lateral derecho que fue justamente el mejor jugador de la competición continental allá en Asia. Pero más allá de eso, creo que el León tiene que concentrarse en el primer partido. Si ya está pensando en el Manchester, le va a pasar lo del América, lo del Cruz Azul, y lo van a regresar a la primera y va a terminar siendo un fracaso. Ojalá que tengamos ese partido, pero que nada más se hable del partido contra los Red Diamonds. Sortea el primer obstáculo. Sí. Así debe de ser. Voy a tener que pensar... Porque no pasa. Voy a tener que pensar en el partido siguiente. Así debe de ser. Mira lo que ha ganado este equipo, para que tengamos referencia. La Japan Soccer League cinco veces, la Copa de Liga cuatro ocasiones, Copa del Emperador, Claudio Suárez no es, ocho veces, la Supercopa de Japón cinco ocasiones y la Liga de Campeones de Asia en tres oportunidades. Pero sí, ocurre muy seguido en el fútbol mexicano. Es que, un club asiático, se le gana. ¿Qué trae el Red Uragua? ¿No? Lo pasó en League Cup, también lo despacharon ahí en la altura de Salt Lake. Es correcto. Entonces, ocurre en el fútbol mexicano y ya tenemos mucha referencia para decir, stop. ¿Qué tienen los equipos japoneses, los asiáticos? ¿Qué hacen? Son rápidos. Son organizados. Y corren. Y no paran de correr. Es la referencia, ¿no? No, la verdad. Hay que estudiarlo. Anda. Ruso, ¿cuántos sabemos de ese equipo? Bueno, hay que esperar. No, 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 no lo he visto, pero falta mucho tiempo para ese partido y seguramente Larcamón se va a interiorizar, lo va a estudiar, va a ver partidos y se va a dar cuenta por dónde puede llegar a atacarlos. Hay algo que es real, ¿no? Hoy por hoy, el León no está en su mejor momento. No. Pero seguramente se preparará para este que sea, porque al fin y al cabo, es algo internacional que buscaban hace muchísimo tiempo. No tengo dudas que ha llegado el momento, se prepararán bien y sí, están para competir igual a cualquiera. Sí, tiene arriba hoy al Diente López, a Viñas, que son dos jugadores de calidad. Es un equipo bueno el León, pero no pasa por un buen momento. Los otros días se empató de atrás con el Necaxa, que es último en la tabla general, ¿eh? Digo, está pasando aceite el equipo de León, ¿eh? Falta mucho tiempo, acá están los números de León en este torneo. Ajá, sí, lo sabemos. O sea, a lo que voy es tratando de suavizar un poco la cosa en el momento que atraviesa la fiera. Bueno, en la Conca, a mí me encantó como jugaron, por ejemplo, y ahí sí te topas con diferentes países. Bueno, pausa para platicar del nuevo refuerzo de las chivas, ruso. Nuevo refuerzo de tus chivas. No tardamos, volvemos punto final. Cuando el Guadalajara tiene dos derrotas consecutivas en el torneo local, presenta un nuevo refuerzo. No quiero decir el nombre para no equivocarme en la pronunciación, pero tenemos un máster en ese sentido. Hermano mío, Rodo, dispara. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, según su entorno, me dice que es John Wilke, pero no se preocupen, le pueden decir Sebastián Ángel y con eso la libra. El buen Sebastián está en el conjunto del Guadalajara mientras vemos lo que ha realizado. Obviamente, este jugador, quiero decir, con el tapatío. Este futbolista, Querétaro sub-17, Spal sub-19, Gerenfin sub-17, John Zerkle, Gerenfin sub-19, Spal. Rousseau, es importante tener este tipo de jugadores de regreso con estas características en el fútbol mexicano. Perdón, la ignorancia. ¿Con qué características? No lo conozco, desgraciadamente. De jugar en el fútbol europeo. De formarse en el fútbol europeo porque está muy jovencito. Italia, Bélgica, Países Bajos. Se puede, se pudo haber formado en el fútbol europeo. Yo conozco muchos futbolistas que se forman en el fútbol mexicano, que son realmente muy buenos y que a veces no lo dejan llegar. No, no lo sé. Tengo, tengo que verlo. Yo no creo que en Europa o en Sudamérica puedan llegar a ser mejores jugadores que los que hacen en México. Hay gente que trabaja realmente muy bien y lo he visto también aquí, en México. Entonces, habrá que ver cuáles son las condiciones de este chico, cómo viene preparado y si se adapta rápidamente al fútbol mexicano. Centro delantero, uno noventa y uno, veintiún años, ¿no? Juega en el Brujas, en Bélgica. Ahí estaba jugando. Bueno, ahora va al tapatillo. Ahí dice que tiene muy buena velocidad, tiene gol, eh, pero sí necesitan que lo alimenten de servicios. No es un tipo que genere opciones, pero que sí es goleador. No es participativo. Se lo puede llevar el Guadalajara. Ya veremos. Ah, pues por ahí va la cosa. Obvio. Claro que sí. Pausa y volvemos a punto final con Lalo Fentanes, que tiene equipo ya para dirigir. Hablemos de Eduardo Fentanes, que su equipo anterior en primera división fue Santos Laguna. Tuvo cuarenta y seis partidos, veinte triunfos, diez empates, dieciséis partidos. Llegó como emergente al equipo de la comarca. Arrancó bien, lo clasifica, y después en su segunda oportunidad le va muy mal. Defensivamente un desastre y acaban por darle las gracias. Yo sí creo, Ceci, que llegando al Necaxa, ni Fentanes, ni Klopp, ni Guardiola, ni Carlo Ancelotti van a hacer que este equipo levante porque lo han maltratado una y otra vez con los refuerzos. Es un equipo que no está armado para festejar un centenario. Necaxa es un equipo histórico. Sí. Yo me acuerdo mucho de ese Necaxa de los noventa, nos lo vamos a acordar todos. Sí. Con Aguinaga, con Basay, con todos... Vázquez. Vázquez, con toda esa gente que jugó en un equipazo. Hoy creo que le están faltando el respeto a un equipo histórico de este país porque Necaxa es un equipo histórico. No por esta decisión de entrenador, ¿eh? Ajá. No, 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 no. No tiene nada que ver, Lalo. Yo te estoy hablando, no tiene nada que ver Fentanes, no tiene nada que ver el pibe este que se acaba de ir, el venezolano, el técnico, no tiene nada que ver con eso. Es que los tipos, lo que están haciendo con el Necaxa, yo creo que ni ellos mismos lo saben. Esa es la verdad. Antes vendían jugadores, Vero, lo hacían muy bien. Antes me refiero a hace un par de años, tampoco tanto tiempo atrás, pero ahora este proyecto para su centenario. Definitivamente, tristemente, ¿no? Ha venido en pique y bueno, sobre todo Fentanes también. Me sigue dando un poco de risa lo que sucede en el fútbol mexicano, que cesan a un director técnico de un club y luego, luego tiene chamba en otro, ¿no? Y Fentanes yo creo que debió haber escalado un poquito después de un Santos y si no, pues dice también no mucho a lo mejor. Aunque en el fútbol mexicano las oportunidades suelen ser contadas para los entrenadores. Bueno, pausa y volvemos a punto final. El 36% de ustedes piensa que Messi y Argentina recibieron ayuda en el mundial. Yo respeto, diría Bora Milutinovich. En fin, a nombre de Vero, de Ceci del Ruso y también de Rodo, gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.